¡Bienvenido a mi gente! Nos están viendo ahí, no sé cuál horario, qué parte del mundo. Gracias por estar ahí, estamos contentos en otro episodio. Acá, que va a ser bien interesante porque vamos a hablar de anécdotas, cuentos de cosas que no han pasado dentro de la iglesia. Ay, 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 ay. Yo sé que hay más un día que se va a gozar. No, Freycy gana hoy. Freycy libre. No, Freycy gana. Freycy gana hoy. No, todas las historias la tienen, Freycy. Arisa tiene una ahí. Quizá tiene una. La mía son, yo tengo pocas, pero por eso la voy a guardar para momentos muy específicos. Señores, estamos acá, Film of Radio, y vamos a comenzar con este tema tan interesante. Freycy. ¡Wow! Viene Freycy. Bueno. Freycy. Freycy. Ahora, Raquel, Raquel. Raquel va a comenzar con la primera historia. Dale. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando pasó el asunto? Señores, esto es real. Lo que estamos contando no son di que cuentos. Cuentos de camino. No, exacto. Son cosas reales. ¿Ustedes se acuerdan cuando los velados torres gemelas? Sí. Claro. Se cayeron y eso. Yo no me acuerdo. Yo tenía un año. ¿Es verdad? Sí. Hablador. Yo tenía un año y yo nací en el 2000. ¿En serio? Sí. Ay, mi madre. Estamos viejos. Bueno, el caso es... Hubo un apagón ahí. Cuando era el asunto de la otra vez, si nos acordamos... ¿Te acuerdas? No, yo no. Bueno, yo no. Cuando eso pasó, ahora estaba un asilo ya casi. Cuando el asunto de la otra vez, al otro día, el pastor de la iglesia donde ella me congregaba, manda a que nos reunamos en la iglesia para interceder por lo que había pasado. Estaba todo el mundo reunido en la iglesia y de momento... Dios mío, padre. De momento, entra un hombre... No me puedo parar. Yo me estoy riendo ya y no lo puedo llamar así. Entra un hombre que parece que estaba como en una construcción lleno de cosas de construcción, pero él estaba borracho. Y él entra así, un poco borracho, y la gente se sorprende. Y cuando se sorprende, que lo agarra. Y él dice... Yo soy uno de los sobrevivientes. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no. Dios mío, padre. Wey, se puede acabar el programa. No, 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 no. La segunda vez que hizo la gente. Me agaitonaron por él y te salieron. No, no. Ay, Espíritu Santo, Dios mío. Es una de las cosas que me pasaron en la iglesia. Una vez yo fui a una vigilia. Y estábamos jovencitos. Y estábamos en la vigilia. Y estábamos nosotros en el último asiento de atrás. Haciendo cuentos. Y viendo. O sea, uno de desorden. Porque estábamos mal haciendo desorden. Hablando y haciendo chelcha. Y llega un borracho del barrio. Era famoso allá en el barrio. Y entra al curso. Y se sienta con nosotros. Y dice, he venido a escuchar la palabra. Y empieza ese cuento atrás. En medio de una vigilia. Y nosotros. Risa. Risa. Y ya duró. Eran como las tres de la mañana, mano. Dios mío. Y ya toda la gente estaba cansada. Entonces. Era una iglesia que era de bancos. Tú sabes que en la iglesia antes. Sí, de la de antes. Tenían bancos. Y una cosa como que tú metías la Biblia. Ajá. Y como para guardar libros y cosas. Todo el mundo así se quita los zapatos, men. Y sube los pies. Porque es tarde. Están dando una conferencia. Está todo el mundo explotado. Así suben los pies. Y cada quien. Y el tipo está atrás así con nosotros. Y él dice. Hoy va a ser mi día. Oye. Men. Y el tipo se. O sea. Nosotros en vez de. Nosotros a risa. Porque empiezan a hacer una oración. Vamos a orar. Y está todo el mundo con los pies subido. El tipo se metió por abajo de los bancos. Recogió todos los zapatos. Y se los llevó. Buenazo. Debo a todo el mundo del calzo. Es la Biblia. Dios mío. Se robó los zapatos. Buenazo. Ponlo en comunión. Voy a hacer mi día. Voy a hacer mi día. Dale, Frey. Dale. Que estoy esperando el día risa. Que estoy esperando el día risa. Después del mío. Dale, que los tíos dan risa. Por miedo de dar risa. Mira. Yo amanecí en la iglesia. No es tu primero risa. Porque después. Frey si va a dar risa. Yo amanecí. Sí. 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 Frey si va a dar risa. No es fácil. Frey si va a dar risa. No se lo clavo en el medio. Sí, sí, sí. Dale, Arisa. Dale. Dale con el tuyo. Dale con el tuyo. El mío no da risa. El mío realmente fue una vergüenza que yo pasé. Yo estaba cantando con Barak en un concierto. Yo no sé en qué pueblo fue. Ni me acuerdo. Estábamos yo y Pedro. Atrás, siendo locura. Barak, ya tú sabes, mi amor. Ahí. Espíritu Santo. Ven. Y era. Era un lugar grandísimo. Y tú sabes esos lugares que tienen como. Eh, la cosa como de metal arriba. Sí, sí, sí. Un techo. Ajá, como un techo. Un polideportivo techado. Un polideportivo. Y la cruzaban como una barandilla. Y esa barandilla estaba llena de palomas. Ay, no. Ay, no, Arisa. No me digas. Ay, no. Señora, yo fui bautizada. Ay, Dios mío. El pelo no consigue. Y cantando Espíritu Santo. Señora, paloma. Ven. Ven. Y yo todo sentía así como el. Como el. Y yo estoy. Y dije. Coño, yo hago así. Digo, no puede ser. De la paloma. No, yo me di cuenta. Porque la gente que estaba adelante. Que se dieron cuenta. Me di. Cuá, cuá, cuá. Muerte la risa, tú. Ay, Arisa. Ay, dice que mi amistad con Pedro se lo solidificó. Pedro agarró. Ay, tú. Con una agüita. Dije, venga, limpiate. Y esa fue mi historia. A mí me pasó algo similar. Aquí en Villafaro. Yo estaba haciendo un negocio de un carro. Pero me sentí incómodo. Yo dije. Yo estoy incómodo con este negocio. Como que no me gusta. Y empecé en mi mente a orar. Le dije. Espíritu Santo. Ven. Si este negocio es tuyo. Yo quiero. Si este negocio no es tuyo. Dame una confirmación contundente. De que esto no. Hermano, mírenme. Parecía que había una paloma que tenía dos semanas que no iba al baño. Señores, mírenme, miren, miren. Me cayó todo eso. No en la cabeza como atrás. En la cara. Así, mira, así, mira. Y el tipo que estaba haciendo. Pero fue una cosa así, mira. Así, así. El tipo que estaba haciendo un negocio conmigo. Él se sorprendió así. Y yo hice así, mira. Le dije, manito. Yo te llamo cualquier cosa. Pero una cosa. Es para que no tenga dudas. Porque yo no me sentí mal con la paloma. Yo no me sentí mal con la paloma. Porque yo... Dios te habló. Dios te habló. Y Dios me conoce. Dios sabe que si no era con una confirmación así, yo iba a hacer negocio de boca. Porque yo no sé hacer negocio. Yo soy malo en los negocios. Y el señor me mandó esa paloma mensajera. Oye, esto. Hay un... Yo me nací en la iglesia. Y ahí vi un varón. El sureño. Un tipo, ya tú sabes. Es roquiquierda, sí. Había que orar a las seis de la mañana. Él me dijo, varón. Me le voy a tirar a la sierva. Para que yo te dedique la retaguardia. Tú sabes. Dije que era a las seis cuando se terminara el matutino. Y está todo el mundo orando. Y yo, tú sabes. Estamos mirando y todo. Se acaban las oraciones. Tú sabes. Y él va a tirársela a la sierva. Yo me pongo en la columna porque yo soy el escudero. Yo me pongo en la columna porque yo soy el escudero, mayo. Yo estoy así, mira. Intercediendo. Y el tipo, y dándole ánimo. El tipo. Cuando él fue, que él levantó el dedo así para hablar con ella. Levante el dedo para hablar conmigo. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Marón, discúlpeme, yo no estoy en eso. Yo sé lo que usted me va a decir. Yo ahora mismo no estoy en eso. Esa voz de ella, con toda esa frecuencia media así, nasal. Se escuchó en toda la iglesia. Y los hermanos que fueron ahora oyeron, escucharon eso. Y miraron para atrás así. Y él se quedó así, mira. Como Colón. Como Colón con el dedo parado, así. Y cuando él volvió, yo estoy viendo el asunto. Digo, ay, Dios mío. Y él va con esa vergüenza donde mí así. ¿Tú sabes qué él me dijo? ¿Qué te dijo el líder? Esa mujer del diablo. Esa mujer del diablo es como loca. Esa mujer es loca, eh. Ese fue uno de los días más difíciles míos. Con ese varón. Voy a pasar la pelota ya. Alguien que haya. No, no, yo no te digo. No, yo no te digo. ¿Cómo que no? No, yo no te digo. Los cuentos míos son muy de calle. Son muy de calle. Oye, entiendo, oye, entiendo. ¿Y qué importa? Dale, porque son cuentos de antes. Oye, entiendo. Oye, hubo un tipo, un delincuente, un amigo mío. Anda a la porra. Oye, o sea, no que somos amigos ya. Nos saludamos. Sí, nos saludamos. Creo que... No lo conoce ahora. O sea, ¿me entiendes? Son un ex amigo. Ok. Y no, un ex amigo. Él agarra... Yo espero que no lo vea, el amigo. Él agarra... Yo le digo, vamos para la iglesia, loco. Ustedes tenemos 14 años, loco. Y él le dice, que está todo, vamos para allá, men. Y el pana, loco, lloran, tú sabes, delincuente, el trencito y de todo. Y están adorando, loco. Me acuerdo yo, vine a adorarte, vine... Y yo, bueno, tala, Dios. ¿Sabes lo que se llevaron, manito? En medio del culto, así, manito, el bolso. Que se muere el diablo, ese... Guau. Y dijo la mala palabra. Sí, dijo la mala palabra. Manito, él lo sacaron de la iglesia. Me dijo, di qué. Y no estamos todos en contra de él. Oye, oye, ese abusador. Guau. Loco. Y no estamos... Loco. Loco, mira. En verdad, teníamos... No, no, mi hermano, no. Y no estamos todos en contra de él. Estaba adorando. Y no estamos todos en contra de él. Y haga lo cualquiera. Oye. Oye. Ese abusador, hermano. Eso es lo que se llama una adoración de delincuentes. Oye, teta, oye, teta. ¿Sabes qué? Una vez... Yo... Estoy dirigiendo un encuentro en la iglesia. Un encuentro en unos retiros que hacen de hombres. Cuidado. Que se van... Que nos vamos a un lugar sin celulares, sin nada. Son muy buenos, manito. A meditar en Deus. Sí, pero hubo un tema. Y estoy yo predicando de un tema. Y se armó una sembradera. ¿Sabes cómo se llama? Dice, sembrando. Tú estabas ofrendando a la gente. Pactando. No sé yo cuánto. Y entonces la gente, el que no tenía dinero, dice que llevaba un reloj. Dice, sembraba un reloj. La ofrenda. Uno sembraba a los zapatos. Otro una cadena. Dice, lo que tuviera. Y nada, fue un momento bonito, man. Ya tú sabes, sucedió, encendió. Se acaba. Se acabó el culto. Y todo. Y yo soy de que... Yo soy del encargado de que el pastor lo encuentro. Dice, no. O sea, se hace... O sea, me llamaban el pastor. O sea, yo no soy pastor, pero así me decían. Pastor lo encuentro. Y se acerca un jabón de mí y me dice, Pastor, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí. Dice... Y él está así como como un oído. Cuando estaban sembrando todo, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que yo me emocioné. Yo como así me dice, ¿Usted me puede devolver mis zapatos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Creo que yo me emocioné. Pero de verdad, sí, mucha gente se emociona. Claro, eso pasa. Eso pasa mucho. Allá mismo en la iglesia, yo era líder de jóvenes, como Ángelo de Encuentro. Pero puede ser también de la audiencia. ¿Tienen alguno? ¿Un cuento? ¿Algo que le hayan pasado también? En la iglesia. ¿Quiénes, quiénes? Sí, pueden pasar y hacer... Este es un programa que está buenísimo. La gente se va a reír mucho. Estamos ahí, ya eran las 12 de la noche. Estaban todas esas jóvenes recién convertidas. Estaban en el barrio, mujeres que eran sayayinas y están ahí orando. Y tenemos unos vecinos, como siempre, que hay dos vecinos endiablados. Al lado de toda la iglesia hay unos vecinos que están endiablados, que nunca quieren bulla. Siempre. Y digo, bajo, porque están viendo un testimonio, no sé si se acuerdan, de siete jóvenes que fueron como dos horas al cielo, no sé. Y están ahí en un laptop viendo ese testimonio. Y yo bajo y les digo, señores, tengan cuidado. Con ese testimonio, necesito que, por favor, tumben eso. Yo soy el líder. Yo tenía 18 años en ese tiempo. Subo para mi lugar alto, ¿tú sabes? Para el monte. Y escúchese esa bulla que se arma. Pim, pam, 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 que están orando todo lo contrario de lo que yo dije, porque están emocionados. Hermano, todos los bombillos estaban apagados. Mayo, yo abrí mi puerta y comencé a bajar en las escaleras. Anda la porra. Y una de ellas hizo así. ¡Ahí viene! Me confundió con un demonio. Y le dice a la otra, una que se llamaba Juremi, ojalá veas este cuento. Juremi, ¿tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Y dice una, ¡es un principado! Pero a mí no me da risa nada de eso. Yo sigo bajando en mi escalera. Ya tú puedes saber, las escaleras sonaban, resonaban así. Cuando yo bajaba, si me iba así, y mientras más yo bajaba, más danzaban. Oye, eso no fue una cosa increíble. No, no, no. Y sonaban. Cuando yo terminé así, que me puse en medio de todas ellas, ¿sabes? El demonio en medio de todas ellas, porque por más que me reprendían, yo no me iba a ver a Freycy. Cuando ellas se jartaron, ya que se cansaron, yo les dije, háganme el favor. Soy yo, Freycy. Párenme esta loquera que ustedes tienen. Y acuétense para no sacarla de aquí de la iglesia. Eso es emocionalismo que hay bastante. Se emocionaron, por eso yo lo viví en carne propia. Yo me río ahora, hermano, pero a mí no. Es un principado. O sea, tú sabes qué me pasó. Yo viví parte como Freycy, porque uno dormía, nosotros dormíamos en la iglesia. Y, o sea, llegó un tiempo, hacíamos mucho silicio. Y llegó un tiempo, ya quedó sobre una rutina. Sí, sí. Nosotros más hacíamos la iglesia todos los días. Como una pijamada. Como una pijamada. Y ya empezamos, ya no era di que en el piso, ya cada quien llevaba su colcha. Decían, no, vamos para Silicio, pero yo no voy a ese piso, ¿no? Una colcha bacana. Y nosotros, uno de los días principales eran los sábados. Era culto de jóvenes, cada quien a su casa. Volvíamos. Vos fuéramos cómodos y volvíamos para la iglesia y amanecíamos en la iglesia. Y yo me recuerdo que había un día, nosotros dormíamos en el piso y había un día que yo estaba durmiendo y tú hacías así y te despertabas. Y cuando te despertabas, ya había comenzado el culto de altar de la Escuela Dominicana y uno recibió en el piso así, roncando. Y ya, ya la iglesia estaba llena de gente orando y comenzando a lograr la medicina. Con gente en la iglesia, ahí estaba uno recogiendo la sábana. Dios mío, padre. Yo viví eso, yo viví eso. A mí me pasó algo. Ay, Dios. Es que todos mis cuentos son como de vergüenza. A mí me pasó una, pero fue con Telma. Telma y yo, la gente sabe, alguna gente sabe, cantábamos junto en un grupo cuando eramos bien muchachitas. Y nosotros teníamos un productor que él se ponía guapo cuando tú no lo mencionabas en la entrevista. Entonces, nosotros estábamos, coincidimos en que uno de esos días estábamos en el canal 4 y no lo encontramos en el pasillo. Entonces, ya sabíamos que él iba a estar pendiente de si lo mencionábamos o no. Ah, problema. El lío fue que lo vimos después de que ya habíamos participado. O sea, ya no acabó otra participación. Entonces, está Telma afuera y está mi hermano. Telma, Telma, hay que mencionar, hay que ver qué uno va a hacer. Ay, pero ya acabamos de cantar. Hay que ver lo que vamos a decir. La señora está hablando en vivo. Eso en vivo, señores. Está ella, este es el tiempo de la oración. Vamos a orar ya por las personas. Envía tu petición a este número y de repente mi hermano, agárrate, Telma, y le empujas para el medio, para el medio de la cama en vivo. Y ese tipo dije, y se para al lado de la señora que está pidiendo oración. y esa ella dije, Telma, ¿tú quieres decir algo? Y esa ella dije, sí, yo quiero pedir oración por mi productor. y ¿qué pasó? Te enfermó él. No, para que Dios lo siga meticiendo. Te salió un camión. Bueno, te mencionó. El caso era mencionar y lo mencionamos. Señores, ¿qué vamos a hacer con mayo? Porque yo no tengo cuentos sanos, un maestro. ¿Cómo fue tu iglesia? Ya, ese solo es de solos. Son experiencias. Experiencias, sí, sí. De la iglesia. De la iglesia. Ahora, preci, preci, preci. El de Aja, el de Aja. Oye, Teto, esto no es un cuento. Porque no es un cuento ni un chiste, sino algo, porque estamos hablando no solamente cosas que den risas, sino experiencias que uno ha vivido dentro de la iglesia. Ah, yo pensaba que era también chista, nada más. No es una experiencia. En mi iglesia, cuando me congregaba la iglesia de mi mamá, iban dos jovencitos, me acuerdo yo, un varón y una hembra. Eran, en esos tiempos entiendo yo que tenían que tener siete años, por ahí, algo así. Y siempre se endemoniaban. Wow. Wow. Se endemoniaban, porque antes había, los que están viendo, antes habían demonios, señor, eso ahora, que los demonios ni can, ahora los demonios se congregan. Se congregan. La santación. Pero antes, antes los demonios, cuando se acercaban a una iglesia, se manifestaban, la gente caía endemoniado. Y un día, esos muchachos cayeron endemoniados. Y, y, y mi mamá, o sea, estaban orando y eso, y mi mamá mandó a salir a la iglesia completa. Dijo, salgan todos, o sea, en un culto te estoy diciendo, que tienen autoridad para eso. Quedarse con unos demonios, salga todo el mundo para afuera. Y los muchachos revolcándose en el piso y cierren la puerta. Y yo me recuerdo que yo me puse a mirar por la ventana cuando mi mamá iba a orar. Y del miedo yo hasta me fui. Wow. Porque yo vi esto con mis ojos. Los muchachos, así, en el piso. Imagínense una gente acostada en el piso como si estuviera crucificado. Se ponían de pie. Wow. O sea, sismo ese. Así como que lo levantaban así. Sí, wow. Y se caían. Y se paraban así. Solo vi yo con mis ojos. Así se ponían de pie. Ciencia ficción. Que mira, te digo, yo veo así. La Matrix. No Matrix. Una película. Y, o sea, yo salí corriendo del miedo. Sí. Y mi mamá se quedó con ellos ahí hasta que al rato después salieron los tres abrazados. Yo imagino, yo imagino a Ángelo corriendo. En esa misma línea de la manifestación de los demonios, en la iglesia también donde yo me congregaba cuando pequeña, había una chica que ella siempre caía endemoniada. O sea, eso era una cuestión que uno estaba como nada. Ya está jarto. Sí, la verdad, uno estaba jarto. Entonces, la presidenta de jóvenes en ese tiempo era Yojaira Baez. Me dice Yojaira. Ella cayó en un culto de jóvenes y la chamaquita le daba con que quería matar a un exnovio que ella tenía. Ay, Jehová. Y entonces, ya tú sabes, todo ese hombre corriendo todo el tiempo que esa mujer cayó en demonía. Dios mío. Pero estaba en la iglesia. En la iglesia. Está la porra. Bueno, pues, ella cayó en demonía. Cayó en demonía la muchacha. Yojaira, Yojaira, la presidenta, ¿te acuerdas? Estaba jarta. Y Yojaira, cuando estaba reprendiendo, óyeme, ella estaba tan jarta que le entró a la chica a la típica. ¡Sal! 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 Ay, Yojaira, por qué pasa. Porque ella se desesperó tanto. O sea, y ustedes saben que en ese tiempo, en los tiempos de antes, cuando los demonios se manifestaban, yo no sé por qué antes se cogía tanta lucha con los demonios. Y la gente se había cansado. Hasta hablaban con los demonios. También, di que, ¿cómo te llaman? Y tuve una conversación con los demonios. Y la gente salía cansada. El que estaba ministrando salía cansado y Yojaira estaba jarta. Es que es una batalla y la gente sale cansada. Es una guerra, literal, es una guerra literal. Yojaira entró a galleta la muchacha. Después tuvo que quitársela porque al final era la muchacha que estaba recibiendo. Hubo una iglesia metodista por allá que un amigo, dice el que pasó en su iglesia, él me lo contó, no sé si fue verdad. Pero cayó una muchacha endemoniada. ¿Me uní a esa metodista? Y vino un evangelista que estaba predicando. ¡Tráigala! ¡Tráigala! ¡Tráigalo, cuida! ¡Ya llové! ¡Tráigala! La pusieron al frente de ese hombre favorale. Fue a reprenderla. Esa mujer la hizo así. En los testículos. El día me acuerda que el evangelista cayó de rodillas así. ¡Tráigala! ¡Tráigala! Oye, era así, dije, oye, ¿cómo se la quitaron? Era, dije, un día agarraba un dedo así porque tienen fuerza. Y dije, agárrale ese dedo y después venía otro a quitar el otro dedo. Te llores, mira, uno se ríe, pero eso es fuerte. Yo tengo una historia parecida. La mati no final feliz, por lo menos. Y fue así, invito a un campamento a una chica cayó endemoniada. Señores, y todo lo dije que los líderes ranqueados. Se trancaron en una de la cabaña. Y entraba uno y duraba ahí su hora. Salía, nada. Entraba otro, salía. Y según lo que se cuenta, esa muchacha estaba ahí desnudándolo, era casi, diciéndole, pero ¿quién? ¿Tú que hiciste esto y este esto? Eso pasaba también. ¿Y tú que hiciste esto y este esto? Bueno, entonces llegó el hermanito tranquilito del campo. Wow. Que no se mete, ya tú sabes, ¿sabes que están orando todo el tiempo desde la gota de la mañana, pero pelando al piso? Sí. Le dijo nada más, señor, va a amanecer. Tú vas a dejar tus hijos en vergüenza. Mira por tu nombre, hazlo por tu nombre, señor. Amén. Y ahí la muchacha tiene un grito. Se acabó. Bye, bye. Que a veces no es tanto de la comunión. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando llegaban los profetas a la iglesia. Y que no le estaba corriendo. Ay. No, no, no. Oye, yo tengo una, yo tengo una, es un profeta. José Colón, el profeta de la muerte, le decían. Ay, yo me acuerdo de eso. Toda la gente de este país, conservadores, saben de José Colón. Uno de los profetas más grandes que ha dado este país. Pero le decían el profeta de la muerte. Siempre me llamó el profeta. José Colón, cuando predicaba, ponía la carita así, el cuellito, como así. Ay, Dios mío. Entonces, como yo era músico, yo decía, bueno, José Colón viene hoy. Yo no voy a tocar hoy. Y me ponía con un amigo mío que dice en Edward para atrás, para el asiento de atrás. Y mi código era no mire sombra a los ojos. El hombre, el hombre. Yo pensaba así también. Él predicaba caminando en el pasillo. Porque el tipo, mira, era una cosa, pero era tan real. Cuando ese hombre le hablaba, había una señora que él le dijo, busquen, yo le doy el nombre, tenía el don de ciencia. Está hablando de los 98, por ahí. Hay mucha historia de él, sí. Búsquenme a Onelia. Ella no está en el culto, búsquenla a su casa. O llevaron sin conocerla. Cuando la buscan, le dice, yo quisiera ser como, yo quisiera ser tú. Dijo, prepara tu casa, que en una semana tú vas a morir. Y así mismo fue. Todo lo que ese hombre hablaba. Entonces ya había un miedo, había un pánico. Yo decía, yo hoy no toco, yo me siento atrás y no miro ese hombre. Él predicando y yo mirando para mi piso así. Cada vez que iba un profeta. Y haciendo mi zumba al piso. Cuando iba el profeta a la iglesia, siempre era así. Era un terror. Siempre era así. A mí me pasó una vez que fue un profeta. A mí, muy poca gente me conoce por mi primer nombre. ¿Cuál es? Ahora lo voy a decir. Lo voy a decir porque yo soy una mujer libre. Gloria. Bueno, el caso es que muy poca gente me conoce por mi primer nombre y él estaba, ya tú sabes, encendido en la iglesia llamando a la gente por su nombre y cuando él dice que pase Andrea, todo el mundo se queda como y yo que ni siquiera yo no estoy acostumbrada ni siquiera escuché el nombre. Yo me quedo igualita. O sea, yo estoy pase Andrea y yo no puede ser a mí porque después como que yo caí pero yo dije pero no puede ser a mí y después dijo Andrea Raquel y yo miércoles me descubrí. el tipo me profetició muy bonito pero entonces después del culto todo el mundo estaba diquito te llamo a este rey. Yo tengo un pana que el tipo le dijo escúchame bien dice el eterno que esa mujer tuya él la va a doblegar esa mujer rebelde que no se somete y el amigo mío que es profeta lo está mirando a los ojos porque él no tiene esposa y él está en su iglesia y él se le acercó al profeta en el oído y le dijo mira de gran pavo mira a ver lo que tú vas a hacer porque yo no tengo mujer pero eso es el tipo hablando y él se paró en pleno oculto y se lo dijo en el oído para que el tipo por lo menos haga algo y lo arregle porque el tipo también es profeta y quiere cuidar a su compañero de milicia y el tipo eso fue un frise no, no no pudo seguir predicando y no pudo salir de abajo no porque fue una congregación completa ya que sabe que él no hizo nada por el espíritu que todo fue en la carne que todo fue en emoción y la enseñanza de eso es señores que hay de aquel que diga que Dios dijo sin Dios decir con eso hay que tener mucho cuidado yo tengo experiencia pero con el espíritu santo ok yo tenía 12 años el concilio de mis papás es un concilio bien pequeño o sea si tenía 1500 gente era mucho y hacían unos campamentos en Villas Roselis creo que ese lugar todavía está funcionando y no sé si todavía pasa en las iglesias que hay algunas congregaciones que dicen como que para dar señales que tú tienes el espíritu santo tiene como que hablar lengua todavía hay iglesias que enseñan eso creo claro que sí ok bueno hay un viejito que va a predicar en Estados Unidos creo que apellido Romo Romo sí apellido Romo soy brugal apellido Romo ese tipo no hablaba mucho español y está todo el mundo ahí normal van a hacer el llamado y el tipo nadie habla el tipo está ahí parado o sea está ahí el tipo dijo yo no sé mucho español pero yo sé del Espíritu Santo Jesús se cayó la iglesia cayó todo el mundo por tierra todo el mundo cayó una amiga mía sin bautizar se estaba hablando lengua hay gente que portan cosas grandes un viejo como de 78 años yo no sé si está vivo eso sí portan gloria oye tú sabes lo que dije yo no hablo español y ahí cayó el Espíritu Santo yo tengo un pana que yo en un evento mira le dije ore mi hermano porque tenía como en ese momento una presión ahí tenemos que comenzar le dije ora y cuando el tipo oró fue un momento de oración terrible intenso y cuando yo me siento alegre porque el tipo le digo mi hermano gracias pues dime gracias por esas oraciones gracias por esas oraciones malíndale ya sé más él me está hablando en lengua sí 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 y yo me quedo frisado esta es mi cámara yo me quedo frisado mirándolo no me puedo reír y le digo amén mi hermano gracias otra vez dime amén mi hermano gracias amén mi hermano no no yo lo viví no podía hablar español ni siquiera para saludarlo yo nunca había vivido una cosa así y en ese momento yo no me reí porque yo estaba en modo como en modo gloria entonces después que yo dije wow pero el tipo tiene una comunión con Dios los 24 ancianos se sintió mal ese día los 24 ancianos llaman así para la tierra díganle al que le baje que somos nosotros los que tenemos esa dimensión no pero la experiencia con el Espíritu Santo son muy bellas son muy bellas es real porque yo la tuve a los 6 años qué privilegio a los 6 años fue mi primera experiencia en el Espíritu Santo estaban en un retiro que se hacía en la iglesia de mis padres atrás de mi casa me acuerdo y ese retiro ustedes saben estaba encendido y una señora fue y oró por mí y mi primera experiencia yo sentía wow qué cosa más linda yo creo que ayer en el Espíritu lo bautizo yo tenía 6 años por eso es que yo entiendo que a los niños siempre he entendido que a los niños hay que ponerle mucha atención porque los niños pueden tener o sea a mí eso me marcó yo sé que el Espíritu Santo es real mayormente por esa experiencia que yo tuve mira 29 de julio 29 de julio 2012 yo tenía cumplí 12 años un día antes dos años tenías porque tú siempre tenías que había nacido ese día esta es otra experiencia del Espíritu Santo fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo yo nací en la iglesia y todo frío pero o sea no había tenido una experiencia todo frío no había tenido una experiencia con el Espíritu Santo bueno pues hay una una vaina de pastores saco de pastores ahí gringos mexicanos tú sabes esta cosa ahí y yo estoy orando porque quiero recibir el Espíritu Santo yo estoy ahí en el llamado que se ponen adelante así tú sabes y el profeta empieza como a decir 29 de julio del 2012 nunca vas a olvidar esta fecha porque vas a recibir el Espíritu Santo wow que lindo empiezan algunos pastores a orar por mí y a tocarme como el estómago la garganta y yo sentí que el Espíritu Santo vino sobre mí pero lo que me impactó no solamente fue la presencia del Espíritu Santo sino que en un flashback mi papá estaba al lado de mí orando y como que tocaba mi mano así y mi mamá estaba lejos y mi papá hizo como que vencimos wow ay que lindo entonces esa esa experiencia nunca se me va a salir eso es lo más bello que le puede ocurrir a un ser humano yo tuve una con cuatro años por eso me identifico mucho con Raquel porque lo mío no fue con eventos sino fue en mi casa yo estaba mi hermanito más pequeño él acababa bueno no él acababa de ser operado de un tema de los intestinos que tiene en ese momento y mi mamá y él estaban en la clínica yo estaba durmiendo con mi papá en la habitación y yo recuerdo yo estaba dormida por eso yo como Raquel siento que los niños tienen una conexión con Dios muy especial incluso hay mensajes que Dios nos envía a través de los niños a nuestras familias así que presten atención a los niños yo estaba acostada con mi papá y yo de repente yo logro ver así una figura inmensa llegaba hasta el techo de la habitación brillante preciosa yo nunca nunca voy a olvidar eso porque para mí ha sido la experiencia con Dios más hermosa que yo tuve en toda mi vida yo digo que era el ángel de Jehová por lo que pasó luego yo veo esta figura así preciosa grandísima fue tan fuerte para mí que yo viéndolo yo vomité porque la impresión fue tan grande y yo era muy pequeña yo no sabía lo que yo estaba viendo y papá lo llama literalmente cinco minutos después de esa experiencia que yo tuve para decirle que mi hermanito estaba desangrando porque la población se le había abierto y estaba muriéndose entonces cuando yo digo a mi papá lo que acaba de pasar era como Dios dice en mi papá el verso que dice el ángel de Jehová acá para donde los que le temen y los defiende entonces yo siempre después soy yo como Raquel pienso que el señor tiene como un dato bien bonito con los niños para nosotros los padres a mi esposa tuvieron que amarrarla cuando recibió el pibito soy un machilino vamos a amarrarla líder pues fue grande entonces ya ella estaba con un correo ven para que lo diga con un correo de adolescentes ven para que lo diga entra Pamela entra hace su entrada Pamela Pamela yo tenía como 14 años iba a cumplir los 15 y mi petición de 15 años era recibir al Espíritu Santo entonces nosotros teníamos un nosotros teníamos un grupo de misioneritas un grupo de chicas yo estaba en la misionerita y nos reuníamos en la casa de la pastora que estaba arriba de la iglesia a orar y eso era ya tú sabes y si eso era fuego y hablando en lengua y siempre había una de las muchachas que era como la pastora la pastorcita de nosotras dije mira ahí está el Espíritu Santo estás recibiendo el Espíritu Santo mira como estás como volando y vas a empezar sí vas a empezar a cantar en otras lenguas en el momento en que nosotros recibimos el Espíritu Santo era una vigilia porque estaba eso encendido y nosotros nos agarramos al frente todita comenzaron a volar en un momento en un momento descendió el Espíritu Santo pero fue real y fue muy bonito pero qué pasó y empezamos entonces a danchar y a hablar del ego que tuvieron que recoger todos los bancos o sea tú sabes que los bancos eran de madera como ahora lo largo lo largo lo largo ustedes no se mataron y la pastora dije fulano por favor súbeme las toditas para la casa y nosotros le calon mira nosotros le calon ellos nos iban agarrando porque nosotros nos resistíamos al Espíritu Santo y le calon se dejó que nos calmábamos bajábamos de nuevo y nos prendíamos bajábamos a buscar más a buscar más y la patrón la patrón te dice por favor súbeme déjeme ahí arriba póngale seguro a la puerta y tú sabes cuando tú recibes el Espíritu Santo que tú estás avanzando tú sientes como que estás borracho y así bajábamos nosotros no puede ser nosotras la vigilia se acabó y nosotras subimos de nuevo porque ustedes no querían desconectarse no porque era demasiado fuerte yo tengo una prensa contigo una prensa contigo fuente fuente no contigo directamente pero oye hay un amigo de nosotros en común espérate hay que orar por Daire hay que orar por Daire le gusta mucho el cuchicheo oye que Pedro no sabe quién que Pedro está muriéndose que nosotros le decimos para no decirte el nombre le decimos Romito wow qué apodo tan lindo después de ese día le pusimos Romito ah ok el tipo andaba en un motor siempre oye me llevó para donde todos los patrónes que podía conocer yo estoy fietando y escena tengo un 24 loco en el motor de ese tigre loco ay dios y tú estás en un evento que tú estás ministrando normal el pana se desaparece de un momento a otro no sabemos dónde está el tipo está perdido y él llega y lo vemos así como mareado así y nosotros bro tú estás bien te pasa algo qué es lo que no yo estoy bien manito yo estoy bien estoy bien el tipo estaba borracho wow un cristiano amigo de nosotros borracho loco y nosotros men que tú estás borracho tú no puedes manejar que yo estoy bien manito que yo estoy bien entonces en una el taxi iba hablando dije Frey dile que yo estoy bien manito Frey dile que yo estoy bien Frey estaba predicando en la iglesia él estaba hablando con un palo de luz Frey predicando ahí adentro y él hablando con un palo de luz oye es si abusador oye oye ya tenemos terminado pero oye que me contó un amigo el que estaba morando así el que estaba morando ese que levanten la mano así primero voy a hacer esta experiencia y el amigo mismo cuenta él es escudero de un pastor importante oh my god entonces él está en el culto y él dice que están cantando un corrido y él dice no estamos gozando porque él baila así él es muy muy contento él dice no estamos gozando no gozando y cayó una presencia y al lado de él cae una mujer boom se perdió el tipo dice que él siente que la mujer no se mueve no no ángelo no en serio y él la está viendo y él va donde el pastor le dice el pastor yo creo que esa mujer se murió le dice el pastor usted está muriendo loco métetelo fuera ah bueno ok y dice y se prende su fuego y él tiene rato y él está mirando a la mujer el juego del pastor yo creo que esa mujer tiene algo y el tipo va y sigue en su gloria estamos en la gloria el tipo dice esa mujer tiene algo pastor pero tú diciendo que esa mujer se murió ¿fue verdad que la mujer se murió en un corto? ¿qué? ¿caya y murió en un corto? anda la porra murió y la gente estaba en una gloria tan grande que nadie le puso atención mira eso es verdad Arisa tú sabes de eso como que cayó normal tú sabes con un fuego Raquel no que eso es verdad hay muchos eventos o antes yo estaba gordito y Arisa sabe que yo caía y la gente mira yo se enfocaba así y me sentaba en la misma cueva me senté afuera ¿te acuerdas? después del fuego santo me sentaba yo afuera así y la gente y la gente y yo así y yo malo así y yo así mira yo me moría y la gente pensaba que era la gloria de Dios y yo queriendo aire y la gente arriba de mí eso es niño llegando a un concierto se está muriendo eso es niño a él no esto es una mujer que tenía en la iglesia pásenlo con lo que vamos a por sanidad la mujer tiene un dolor en los hombros los brazos la vaina le duelen por aquí no puede no puede levantar los brazos oye usted hacer lo que no pueda empiezas a levantar la mano recibe ahora la mujer recibe ahora recibe ahora por sanidad por ay ay una mujer yo dije ay el de la alta granza suélteme yo tengo una amiga yo tengo una amiga que ella era muy sensacionalista ay señores y el predicador era un tipo como era como dramático el tipo era como así como ¿me entiendes? y ella ¡y ella es sensacionalista! y el tipo va así mira va caminando en el pasillo y de repente la mira mujer yo veo sobre ti una paloma y yo dije para darle liable ¿por qué? ¿por qué? no entendí no entendí porque ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y ella le hizo así él fue normal y le hizo así él la miró ¿verdad? yo estoy viendo sobre ti algo grande que viene la paloma y yo para darle liable porque porque ella estaba recibiendo pero como era nueva convertida no tenía como aleluya un gloria a Dios le dijo para darle liable de la gloria tan fuerte que ella estaba sintiendo si usted tiene ahí en su casa una anécdota póngale en los comentarios por favor para nosotros verlo leerlo reírnos un poco con ustedes o sea algo edificante también nosotros verlo hoy fue un buen día me voy desestresado para la gloria de Dios me iba a poner malo aquí yo tengo para terminar ya que no podía dejar de siete amanecíamos en la iglesia porque fue en 15 años que yo duré amaneciendo en la iglesia hubieron generaciones que me pasaron ahí ya yo estaba que le decía Dios tú o mátame o dame una mujer por mí Dios mío se llamaba no voy a decir su nombre él dijo que él quería recibir al espíritu como los 24 ancianos ¿cómo así? que no cesan día y noche de decir santo, santo, santo cuando le cayó esa presencia literalmente él no podía dormir y en el banco donde él dormía parecía que había un terremoto tú sabes lo que tú dormías en un banco así que no podía dormir y alguien tenía que bajar para decirle al espíritu santo se llamaba se llama Rudy Gallagher para decirle señor por favor como que que le bajara el chico ¡Ey! ¡Era literal! Rudy que vete espérense tú ya vete que él se va a contar déjalo dormir déjalo dormir déjalo dormir y eso era así y eso yo lo vi yo lo viví de verdad no podía cesar de su cuerpo temblar toda la noche y Rudy tenía que bajar y decir señor como al ki como que al ki baja eso eso yo eso lo viví bueno aquí el despide señores muchísimas gracias por compartir con nosotros este día noche o como cuando nos vean gracias nos hemos gozado mucho espero que ustedes también y como dijo Mayo en los comentarios compartan con nosotros sus historias chao los comentarios y su ¡Gracias!